Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí, en nombre de UBEN, en el Cali, quiero reiterar ese agradecimiento y voy a comenzar, como dijo Cristina, haciendo un breve abordaje, lo más breve posible, de la relación de incentivos y desarrollo sostenible, presentando algunos aspectos teóricos y metodológicos y un proyecto de investigación muy importante que estamos llevando a cabo aquí en Argentina, en el PNUD, y bueno, al final les voy a comentar de qué se trata. En primer lugar, quiero señalar brevemente algunos rasgos del contexto mundial en términos de que la dimensión económica y financiera de lo que se conoce como la Agenda 2030, que es la nueva Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas, está relativamente rechazada respecto de las dimensiones de inclusión social y de sostenibilidad ambiental. Naciones Unidas ha puesto a partir de 2015 una nueva Agenda de Desarrollo hasta 2030 que se articula en torno a tres conceptos fundamentales, crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, tratando de mitigar los trade-offs que hay entre estos tres y tratando de enfatizar de lo más posible las complementaridades que hay entre ellos. Hasta ahora se han hecho avances significativos en la implementación de la Agenda en términos de inclusión social y sostenibilidad ambiental, pero notamos, sobre todo los economistas, que la dimensión económica está un poco rezagada respecto de esas tres y en ese sentido queremos impulsar. Los incentivos económicos y financieros, es otro de los diagnósticos que tenemos a partir de estos dos años de experiencia, no están alineados correctamente para motorizar la inversión pública y privada para el desarrollo sostenible, lo voy a esclarear un poco más en esto. Y un tercer punto, así de contexto general, es que hay que visibilizar las tasas de retorno positivas de la inversión social y ambiental. Es decir, que no solamente se trata en esta agenda de motorizar el crecimiento económico con inclusión social y sostenibilidad ambiental y avanzar por razones éticas y de supervivencia en términos de inclusión social y de la sostenibilidad ambiental, sino que también se trata de demostrar que la inversión social y la inversión ambiental tienen tasas de retorno positivas cuando se la admite correctamente. En primer lugar, bueno, como les comentaba, la Agenda 2030 es la nueva Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es muy abarcativa y muy ambiciosa. Al mismo tiempo, en 2015, cuando se lanzó la Agenda 2030, también se lanzó la Agenda de Avis Ababa, que es la conferencia mundial que hubo en ese momento para financiamiento del desarrollo sostenible y que estableció una serie de requisitos y posibilidades de obtención de recursos precisamente para financiar esta agenda. Ahora bien, más recientemente se creó el IATF, Interagency Task Force on Finance and Development, que es una articulación de muchísimas instituciones multilaterales, de Naciones Unidas, vamos a estudiar la forma mental, etc., etc., cuya principal función es el seguimiento de los avances de estas otras dos agendas. O sea que estos tres ejes forman nuestro punto de referencia fundamental, sobre todo para los economistas. Ahora bien, de la Agenda 2030, de sus 17 objetivos, se derivan las necesidades de financiamiento. ¿Para qué hacen falta recursos y cuántos recursos hacen falta? Esos recursos, como decía, tienen que ir hacia tres dimensiones fundamentales, para financiar crecimiento, inclusión y sostenibilidad ambiental. Ahora bien, la Agenda de Aizababa nos habla más bien de las posibilidades que hay en el mundo para el financiamiento que sigue, para financiar esas tres grandes dimensiones. Fundamentalmente, ¿cuáles son? Son los recursos públicos nacionales, los privados nacionales y extranjeros y los recursos de la cooperación internacional para el destaporte. Pero vamos a los números. ¿Cuánta plata, de cuánto estamos hablando acá? No concretamente, ¿cuánto hay que poner? En términos de necesidades globales, por estimaciones de la UNTA, hace falta de 5 a 7 billones de dólares por año. Son billones en español, en inglés son trillones de dólares. Un poco de plata, digamos. Para los países en desarrollo solamente harían falta 4 billones de dólares por año. Estas son estimaciones preliminares, no son nada fáciles de hacer, a veces hay doble accounting, etcétera, etcétera, pero nos dan una idea de la magnitud de recursos que se requerirían si queremos llegar al 2030. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un flujo normal de inversiones en países en desarrollo de 1.5 billones de dólares al año, con lo cual hay una brecha a cubrir de 2.5 billones. Es muchísimo dinero que hace falta. Pero, por otro lado, si miramos, por ejemplo, el stock mundial de inversiones que tienen los inversores institucionales, inversores financieros institucionales a nivel internacional, es de 110 billones de dólares, pero menos del 2% de esa gran cartera se destina a los países en desarrollo. Ahora bien, ¿por qué no fluyen los recursos financieros necesarios para cubrir las necesidades de financiamiento? Porque hay un problema de alineamiento de los incentivos. Por lo menos eso es lo que pensamos en el momento y piensa mucha gente de Naciones Unidas. Después Pedro nos va a explicar más en detalle cómo lo resolvimos. Ahora bien, aquí está un poquito más desagregada la necesidad de inversión. Hay muchas estimaciones. Nosotros estamos haciendo un trabajo de sistematización aquí en Naciones Unidas, con la actitud de Juan Francisco Gómez de la Universidad de Buenos Aires y otros investigadores. Aquí pueden ver más o menos cuáles son las necesidades de inversión para energía, transporte, telecomunicaciones, aulas, ruacas, etcétera, etcétera. Estamos hablando, por ejemplo, para energía de 260 miles de millones de dólares, para transporte 300 mil millones de dólares. Entonces, vemos las estimaciones requeridas y las necesidades de incrementar la inversión con un margen de error significativo. Ustedes pueden ver que para energía se dice, bueno, hay que incrementar la inversión entre 370 mil millones de dólares y 690 mil millones de dólares. Tenemos que afinar mucho más esos números. Pero bueno, recién se comienza con la agenda. Hay muchas otras estimaciones desarrolladas por Smith-Raw para países en desarrollo, por STEM, la infraestructura, por Manuel Benítez y Carter, etcétera, para pobreza y otras áreas más. Y bueno, eso no lo voy a concluir con eso en un momento. Ahora bien, entrando ahora en la dimensión de la Agenda 2030, quiero hablar un poquitito teóricamente de las relaciones de inversiones e incentivos. A nivel macroeconómico, ¿por qué no fluye la inversión de los países en desarrollo a los países en vías de desarrollo? La teoría económica contemporánea, desarrollada por ejemplo por el premio Nobel Robert Solom, la teoría del crecimiento, nos dice que la tasa de retorno a la inversión en los países en vías de desarrollo, en principio, es mayor que la de países en desarrollo. ¿Por qué? Porque la intensidad de uso de capital en los países en desarrollo es más alta que en los países, perdón, en los países desarrollados es más alta que en los países en desarrollo porque la productividad marginal del capital es más baja en uno que en el otro. Entonces, desde ese punto de vista, el capital debería fluir de los países capital intensivos hacia los países trabajo intensivos. Sin embargo, no lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿por qué? Por una palabra mágica que se llama riesgo país. Para riesgo país es una linda palabra, pero que en realidad es más una confesión de ignorancia que un diagnóstico, ¿no? Porque dentro del riesgo país entra cualquier cosa. En realidad un país es riesgoso porque es subdesarrollado y es subdesarrollado porque es riesgoso, es casi un círculo vicioso. Pero ese riesgo país completamente, los mercados financieros existen, después nos va a explicar por eso, implica que es baja la inversión extranjera directa pero también alta la fuga de capital de nuestro país. A ver, a nivel micro, ¿qué es lo que determina las decisiones de inversión? Tenemos muchos aspectos teóricos, no me voy a detener en esto. Pero en un contexto de incertidumbre, la teoría neoclásica que nos dice que la inversión la determina la tasa de retorno interdeporal, el valor actual neto de las inversiones. En un contexto de incertidumbre, la teoría de Dixit y Pinday, los grandes pensadores de estos temas, nos dice que no solamente hay que tener en cuenta el valor actual neto de la inversión, sino también las opciones reales, que es una forma compleja financiera de decir, bueno, los cambios que pueden ir apareciendo dentro del proceso de inversión que está orientado. Desde el punto de vista de la teoría del diseño de mecanismos, nos dicen algo muy importante, que es más que incluso el premio Nobel y mucha otra gente, es que hay que tener en cuenta que los inversores juegan estratégicamente y con información asimétrica, después de que vamos a hablar de eso, entonces hay que diseñar mecanismos inteligentes para que revelen su información y para que esos incentivos sean compatibles. Ahora bien, ¿qué es un incentivo? Un incentivo es aquello que induce a una acción, una tasa de ganancia empresarial, la utilidad del consumidor, que es una política de incentivos en general. Es la alteración del entorno en el cual las empresas o los consumidores se mueven, moviéndole sus parámetros claves, sobre todo los precios relativos por los cuales se enfrentan. ¿Y qué son políticas de incentivos? La definición de la UNTAC es esa, dice medidas fiscales, financieras, regulatorias o de información, dirigidas y diseñadas para qué? Para influenciar el tamaño, el sector económico de destino, la ubicación geográfica, el impacto y otras características de un proyecto de inversión. ¿Cuáles son las preguntas básicas sobre el diseño de incentivos que nos tenemos que hacer? Primero ver, ¿qué queremos? Atrar nuevos inversores o retener existentes. Reglas comunes o caso por caso. ¿Cómo se define el universo elegible para los beneficiarios? ¿Se aplican ex ante o ex post los incentivos? ¿Están atados a rendimientos o son sin condiciones? ¿Se dan en un pago o en un pago parcial? Hay muchas cosas para hacer aquí. Una de las cosas que suele suceder cuando se incrementan políticas públicas de incentivos en un contexto descentralizado, en un país federal o en un mundo dividido en países es lo que se llama una carrera hacia el fondo, una race to the bottom. Casi todos quieren atraer inversiones, por lo cual bajan los estándares, por ejemplo, de los estándares laborales, los estándares ambientales, los estándares sociales, pero se hace una competencia en la cual finalmente prácticamente los impuestos son cero, los gastos son enormes y eso habla de una necesidad de coordinación entre los actores. Ahora bien, para terminar, les quiero comentar, en este contexto estamos desarrollando un proyecto de investigación para Argentina con un grupo de 10 economistas de muy alto nivel, con un consejo constructivo de muy alto nivel, en el que está Cristina Calvo, está Roberto Labaña, está Javier González Fraga, está Bélico Sacón, está Jesús Rodríguez, entre otra gente, ¿no? Y a lo que apuntamos es hacer un diagnóstico de la situación de los incentivos para el desarrollo sostenible en Argentina y sobre todo para el desarrollo económico. Entonces, tenemos un primer eje de trabajo que es cómo medir el desarrollo sostenible en Argentina, cómo pasar del PIB al PIB sostenible, lo cual implica que vamos a tener que trabajar sobre cuentas ambientales y cuentas sociales. Tenemos un segundo punto que es qué crecimiento económico podemos tener y aspirar, cuáles son las fuentes y las dinámicas posibles. Entonces, para eso utilizamos un modelo intertemporal de crecimiento que desarrollamos junto a Matías y Sikovic de la Universidad de La Plata. ¿Qué estructura productiva es la que va a soportar ese modelo de crecimiento? ¿Qué articulaciones sectoriales es el agro versus la industria? ¿Hay trade-off? ¿Hay complementaridades? Eso lo está trabajando el equipo generado por Fernando Porta, Diego Coax y Daniel Schengel. ¿Qué infraestructura física y energética hace falta para soportar esa estructura productiva y ese modelo de crecimiento económico? Estamos abordando el tema del costo logístico argentino, el tema de relobar, la de ver su vaca muerta, por ejemplo, que es el gran trade-off de Argentina a nivel energético hoy. Lo están trabajando Diego Petrescola y Carlos Romero. ¿Qué sistema financiero necesitamos que nos lleve del cortocasismo típico de nuestro pequeño sistema financiero a largo plazo? Todo eso lo está trabajando Ricardo del Sub y lo va a solucionar él. Y después, ya saliéndonos estrictamente de la dimensión económica, estamos agustizables del Observatorio Social de la UCAS y haciendo estimaciones de los retornos e incentivos para la inversión social, sobre todo en el ciclo de vida de las personas, empezando sobremanera a partir de las inversiones en el niñez temprano. Martina Chiriak, que está trabajando sobre retornos e incentivos de la inversión ambiental, sobre todo en el sacrificio de la reducción de emisiones en Argentina. Y finalmente, el capítulo que concluirá nuestro trabajo es qué lineamiento de políticas se necesita en torno al desarrollo sostenible. Eso lo están trabajando Adam Smith, Karl Marx y John Romero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.